La Corporación Municipal 2023-2027 contará con cinco comisiones plenarias, las siguientes, Presidencia y Familia, Urbanismo y Servicios Municipales, Economía, Función Pública y Movilidad, Promoción de la Ciudad y Medio Ambiente. Así se ha aprobado en las dos sesiones plenarias extraordinarias y urgentes celebradas en el Ayuntamiento de Almería. La alcaldesa María del Mar Vázquez asegura que espera cuatro años llenos de diálogo y avance para la ciudad. Les animo a hacer del diálogo, del consenso y de la empatía las tres vías principales para hacer que Almería siga avanzando. Les animo también a servir con humildad y compromiso a todos los almerienses que han puesto su esperanza en nosotros y a exigir y a colaborar lealmente con el resto de instituciones. Eso es lo que esperan de nosotros y lo que merecen todos los almerienses y estoy segura que entre todos se lo vamos a dar. La esencia de este plenario es el acuerdo, pero también tiene que ser el ejercicio del control político que por parte de la oposición tiene que desarrollarse, a la que animo que mantenga siempre ese espíritu de esa actitud firme, serena y constructiva. Foto de familia de la Corporación Municipal que tendrá pleno ordinario cada primer viernes de mes. La Junta de Portavoces queda conformada de la siguiente manera, con los concejales Ana Martínez la Bella, PP, Adriana Valverde, PSOE, Juan Francisco Rojas Vox y Alejandro José Lorenzo con Andalucía. También se ha dado cuenta de la plantilla de personal eventual, 27 en total, repartidos en siete asesorias generales, un secretario de alcaldía, tres asesores de comunicación y 16 asesores de grupo político.